Cinco días. A ver, siempre que va River y Boca, las distintas ciudades, hay un recibimiento. Pero este fue mucho más efusivo, más emotivo para el partido de esta noche, 21 a 30. Bueno, volvió Gallardo y no tenemos ni idea del equipo. No, porque va a jugar Granibiter, porque no está anotado Peña de Afore. Seguramente Bustos, si lo trajo, lo pone. Y en la delantera, puede apostar a la experiencia de Nacho. No, Nacho va a estar porque es jugador de él. Y no sabemos quién va a jugar porque... Y tiene mucho hermetismo y eso sí lo trabaja, porque además ni los jugadores lo saben. Los cronistas que están al lado de River siempre dicen, bueno, con 8, si acertamos 8 de los 11, cuando está Gallardo... Es una lotería. No, porque digamos, se cierra mucho y es así. Y bueno, viajó Echeverry que tuvo algún problema en el partido frente a Huracán. Una molestia en el pubis, pero está concentrado. Concentrado y si está concentrado puede ser titular. Pero aparecen los Lanzini y los Nacho como jugadores más experimentados para este partido de octavo de final de la Libertadores. Mirá, vamos a ver la lista de convocados y ahí sacamos conclusiones. Ve que está Busto, está Lanzini, está Echeverry, está Mastantuono. Lo cierto es que Vareiro va a ser el titular porque Borja está lesionado. Y entonces eso tenemos una punta, seguramente acompañado por Solarin. Quería aportar un dato. 82 partidos, 82 series jugó Gallardo de ida y vuelta, de eliminación directa, en toda su carrera dirigiendo River. Ocho años y medio, jugando muchas Libertadores sudamericanas. Bueno, ganó 63 y perdió 19. Más del 70% de las series fueron ganadas por Marcelo Gallardo con icónica, como aquella final del 2018 en Madrid frente a Boca. Así que 21 a 30 esta noche contra un Talleres, que no lo tendrá Ramón Sosa, que empezó mal el campeonato, que perdió con Vélez, que viene de cuatro empates consecutivos y que no está en su mejor momento en el Mario Alberto Kempes. 21 a 30, la primera etapa de esta serie de octavos de final. River, Talleres, octavos de la Libertadores y el regreso de Marcelo Gallardo.